Ayer jugaban los dos equipos obstrecos de la Europa League, tanto el Lathlin como el Wolberger ganaron a sus rivales. Vamos a dar algunos detalles. Al igual que el Rebus Albu con la Jornada de Champions, los dos representantes obstrecos de Europa League ganaron el Lathlin, ganó 1-0 con un gol de Schoenberg y el Wolberger Watt dio una auténtica exhibición en Alemania ganando 0-4 a Bursa Macherlau. Vamos a empezar con el Lathlin 1-1 Rosemorceo, ya que fue el primero en jugarse. En la alineación hubo otro cambio debido a la sanción de Trauney y el castigo de Pogate. Por lo tanto, la defensa de 3 finalmente fue para Wostry, Wissinger y Filipovic. Wissinger cambió de perfil ya que Wostry entró por la izquierda y Filipovic para la derecha. Él desde el puesto que ocupa en esta línea de 3-3. En ataque, Teter le ganó una partida a Freyser, que luego tuvo que salir porque el jugador africano se llevó un golpe bastante duro, nada más comenzó el primer tiempo y se tuvo que retirar lesionado. Ismael planteó el partido con las líneas bien organizadas, se movían al compás, quiso sobre todo cerrar su portería y lo consiguió. Yo creo que los tres centrales hicieron un grandísimo partido. Fue uno de los mejores del equipo. Y arriba en el ataque estuvieron bastante aceptados, aunque suelo marcaron un gol. Tiraron hasta 16 veces a puerta, que yo creo que eso es significativo del control que tuvo Lathlin frente al Rosemorceo. Fue el que dominó el partido. Tanto Micholl como Holland mantuvieron a raya a los mediocampistas del Rosemorceo. Micholl dio hasta cuatro pases clave, lo que es significativo dado que es un jugador que se viene bastante bien a la línea de 3-4, ayuda a sacar el balón y ayuda en defensa, aunque como sabemos, Holland es el jugador que se encarga de la partida defensiva en este tablín. Ismael optó por centrar a los extremos y dejar la banda arriba para los dos carrileros. Esto supuso que tanto Rack como René hicieran gran cantidad de centros y se pudieran rematar bastante de cabeza. Y Goenjinger y TG participaron mucho en esa zona central, justo con Klaus, que como vemos en la imagen, bajan mucho a recibir. De calor, que dejo que a continuación en las posiciones medias de los jugadores de Lathlin se pueda apreciar bien lo que digo. Vemos como tanto Goenjinger, como TG, como Freezer, que es el que puesto en mapas de calor, se juntaban para el medio, los carrileros estaban casi pegados a la línea de calor. El partido completamente dominado por Lathlin, las ocasiones más claras fueron de Klaus en un balón largo, que se convirtió al central y de TG, que completamente solo la tiró fuera. En este partido se ve que Ismael trabajó mucho el balón parado. Vemos en la imagen como el jugador de Lathlin se colocan todos juntos y en la hora de sacar el córner se va cada uno de los palos y se colocan de diferente manera. Así llegó el primer gol, el gol de Holland, se descolocaban totalmente la defensa del Rosamor a la hora de los movimientos y Holland todo solo hizo 1-0. Fue un partido con mucho centrocampismo en el que Michoel y Holland dominaban los medios centros del Rosamor. Solo Jensen de vez en cuando intentaba algo diferente por los noruegos. Cogió dos o tres veces la espalda de Michoel pero sin llevar peligro. Le controlaron tanto bien como Weisinger, Gostry y Filipovic. Los números de estos tres centrales son espectaculares. Gostry hace cuatro despejes, cinco intersecciones, cuatro tackles, cinco de ocho entradas, el cambio de valores que tiene. Para ser el primer partido que juega en Europa está bastante bien. Weisinger también hace números muy buenos. Seis despejes, seis intersecciones y gana más de la mitad del duelo de la Eros que disputa. Y por su parte Filipovic hace cuatro despejes, dos intersecciones y dos tackles a la perfección. Con estos datos se explica como solo el 2 se mortiró cuatro veces a portería pero ninguna de ellas entre los tres palos. En el primer partido en Europa después de muchísimos años de Lally creo que el 1-0 es más que suficiente. Lo importante era mantener a puerta cero, ganar este partido. Y aunque no se hizo con mucha brillante, los tres puntos se suman al casillero del equipo de Ismael. Segundo de todas las jornadas de Europa League, a dos ayer el Watt, que ganó 0-4 al Borussia Mönchengladbach en Alemania. Los goles fueron del Apex a balón parado, uno de Rizmai y otro de Son Weisman. El Struber planteó el partido para que Zacharias, el jugador del Borussia Mönchengladbach, al medio centro, no tuviera espacio para pensar y darse la vuelta. En la imagen vemos como Liende le va persiguiendo, pero es que cuando Liende le soltaba Mario Leipzig de seguida le cogía. Esto hacía que el Borussia Mönchengladbach no pudiera iniciar de la trasfugada y tuviera que rifar el balón más arriba. En la secundaria de Zacharias el Lallyn cogía muy bien a Laine. El jugador austriaco lateral derecho que había activado el presidente del Regulsa Hamburgo no tuvo en ningún momento la posibilidad de subir. Como le conocemos de la Liga austriaca del Regulsa Hamburgo y de la selección, sabemos que es un jugador que tiene una clara vocación ofensiva. Pero Vermeer hizo un buen partido, lo estuvo controlado en todos momentos, no pudo sacar casi ningún centro, aunque luego en la segunda parte sí estuvo un poco más libre, pero ya con el resultado de 0-3 quizá era lo de menos. Otra cosa que hizo el club que normalmente no puede hacer y que se puede observar bien en las posiciones mías de los jugadores de imagen es juntar en el medio a Rimmay y a Rimmay. Los jugadores de bala, uno con el número 7 y otro con el número 11, se juntaron mucho. Sobre todo Rimmay se juntó mucho a Mario Leipzig. Esto hizo que no hacían acentarse las bolas y el Borussia Mönchengladbach ni por medio de esta calle ni por medio de Clames pudiera llevar el bala más arriba. El juego es que sube aprovechar muy bien los de bala juntos y que hubo tanto en la defensa como en el medio del campo del Borussia Mönchengladbach, dejaron mucho espacio y los jugadores no sabían hacer bien las marcas. Esto fue aprovechado tanto por Rimmay como 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 por Niambo para aprovechar esos espacios y disparar a portería. Es cierto que no tuvieron por casi promesión un 31% que es bastante llamativo dado el resultado. El primero fue un saque de banda que le cayó a Romano Rimmay después de hace unos años sacó un centro perfecto al corazón de Daria. Rimmay pilla por la espalda los dos centros del Borussia Mönchengladbach y te mata solo para hacer el 1-0. El delantero iralí ya hemos dicho que es un jugador muy móvil, que sabe mover bien en el corazón de Daria y que además ayuda mucho a crear el juego. Pero ayer se limitó a tirar de más que a la espalda de la defensa igual que Niambo. Yo dejaba la pregunta en Twitter que si al nivel que está son Rimmay y dado que Dabur no está jugando en Sevilla, veremos quién será el delantero titular de la selección israelí. Fueron un técnico que valió de cabeza para Lombe Leroso durante el partido. De datos así que dos goles llegan de esta manera. El primero de ellos, Liendes, central de la derecha, una falta al corazón de Daria y Mario Leite que marca primero de los suyos con un buen remate de cabeza. Le ganaron la espalda a los centrales del Borussia Mönchengladbach y que como digo no tuvieron acento durante todo el partido. Con el 0-2 el Borussia Mönchengladbach se intentó volcar algo más a la portería de Koffle. Esto hizo que aparecieran los espacios y así llegó el 3-0. Era una buena contra que remató Rimmay en el segundo palo. Rimmay, como digo, hizo un muy buen partido, aunque se juntó mucho con Mario Levy, también recorrió la banda y puso un apuro a Dey. Ni Plea ni Turan, que observan peligro alguno en la primera parte en el área del Worldberg. Estuvieron bien cotogados por Rizzi y por su valor que hicieron un gran partido. Los delanteros del Borussia Mönchengladbach no contaban el espacio. Estaban muy cubiertos sobre todo por Sorbauer, que se tiró dos o tres veces parando contras muy peligrosas. Si miramos su número, hizo 9 despejes, paró despidos, hizo 20 despecciones e hizo 2 tackles en esas dos contras. Creo que Sorbauer está a un nivel bastante bueno, ya lo vengo a ver en otros vídeos. Y veremos hasta dónde llega su nivel en el nuevo palito. Es cierto que el grupo luego es complicado. Tiene a la Roma, que va a ser un rival bastante difícil. El Borussia Mönchengladbach en el descanso, dio entrada en bolo. El delantero suizo tampoco tuvo su día, aunque pasaban a jugar 4-3. Estuvieron bien controlados tanto por Novas como por Enlis por la banda y por Sorbauer y Remy por el centro. En la segunda parte tuvieron el Borussia Mönchengladbach totalmente en la posición del balón. Es cierto que en ningún momento causaron peligro. Aunque Lainez sí llegó más veces, tampoco su centro encontraba al dematador. El Wadda en esta segunda parte, sólo con una presión un poco alta y luego colocándose una vez que pasaba la primera línea de defensión en un bloque bajo medio, hizo un muy buen partido y pudo mantener su puerto a cero. Con el 77% de selección, no le dio suficiente al Borussia Mönchengladbach para marcar. Curiosamente, en la segunda parte, el que hubiera marcado fue Mario Levy en un córner sacado de la derecha por Lienden. El jugador ausció a problemas completamente en el segundo balón. No obstruye, le da un repaso tan rápido como estático a Marcos Mönchengladbach durante este partido. Pienso que el entrenador de Borussia Mönchengladbach no esperaba que los Ostracos le salieran a presiones alternativas y que tuvieran tanto descaro. De hecho, cada vez que ha marcado un gol, le enfocaban las cámaras y tenía una cara de sorpresa absoluta. La fase del grupo es muy larga, pero el Wadda a este nivel puede dar alguna otra sorpresa más en este grupo. La Roma es el crowd favorito y el Borussia Mönchengladbach se desartirá de esta derrota y volver a jugar a un gran nivel. Pero bueno, a ver qué tal los Ostracos, a ver si consiguen alguna sorpresa más y consiguen un punto en el campo difícil. Lo que es cierto es que los tres representantes Ostracos han sacado los tres partidos de la AC que tenía, algunos tan difíciles como el Red Bull con Planquet o el Lugos con Producción Mönchengladbach. Esto es una buena noticia para la Liga y para la visibilidad de estos equipos. En el libro de análisis de los partidos de la Liga y del Wadda, no he querido extenderme mucho porque luego se hacen muy pesados, así que es cortito este vídeo, pero creo que es dos los detalles principales para comprender por qué ganaron ambos equipos. Si te ha gustado dale a like, suscríbete y compártelo. Nos vemos el lunes con el video análisis del Villarreal Renovadorico. Un saludo.